Hola, ¿qué tal? Es un placer que estén con nosotros en los especiales de Max TV Online. Hoy vamos a tratar el tema, el rol del sector privado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Y quién mejor que para tratar este importante tema que la señora Ivonne Baki, embajadora del Ecuador en Estados Unidos, y la señora Katherine Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Qué placer estar otra vez aquí con Max TV! Un tema tan importante como son las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos y el sector privado, el rol del sector privado. ¿Y quién mejor que tener a nuestra querida Katherine Acosta con nosotros? ¡Qué placer, Katherine, tenerte en este programa especial que va a ser y poder conversar contigo! ¡Un placer! Gracias, embajadora, gracias a Max TV. Para nosotros este es un tema crítico en el desarrollo del sector productivo, y más aún ahora que estamos hablando de una reactivación económica, esta relación con los Estados Unidos es clave para poder volver a la normalidad y volver a esa senda del crecimiento. Para mí fue un gran gusto estar con usted en Washington en el mes de febrero. Creo que fue un momento histórico para el país y hemos seguido trabajando como un sector privado, sector productivo, clave en esta recuperación y en este avance de esas relaciones comerciales. Justo por eso quería conversar contigo, Katherine, porque esa reunión que tuvimos con el presidente Moreno y el presidente Trump y todos ustedes, lo que dio el realce verdaderamente, aparte de la reunión histórica entre los dos presidentes, fue las reuniones que tuvimos con el sector privado. Y por eso para mí siempre, yo lo he dicho, el sector privado es lo más importante. El gobierno es el que facilita, el Estado facilita las cosas, pero para generar trabajo, para generar riqueza, para ir más allá del desarrollo económico, sino desarrollo todo en conjunto, hace falta el sector privado. Y ustedes son el motor, el motor del crecimiento de cualquier país, y especialmente un país como el Ecuador, que tiene de todo, que es un país riquísimo, que aquí yo me siento con orgullo ahora de estar otra vez de vuelta después de tantos años, de encontrar que regresamos otra vez, que regresó el Ecuador a ser el centro aquí en Washington también. Y eso verdaderamente es gracias a la labor del liderazgo del presidente Moreno de hacer el cambio en las relaciones, pero también el sector privado, el sector de ustedes que nos apoya muchísimo, y ahora más que nunca. Ahora necesitamos el apoyo más que nunca por la parte comercial, que ojalá que pronto se dé la empezar unas negociaciones del acuerdo comercial. Mire, en mi caso particular, desde que yo entré a la Cámara de Industria de Guayaquil, hice algunos viajes a los Estados Unidos para abrir esas puertas, y lo que siempre encontré fue una disposición extraordinaria de todos los sectores, también nuestras contrapartes privadas, también del sector público, ha sido un recorrer para mí muy satisfactorio, porque nosotros vemos obviamente esta relación bilateral, somos economías complementarias. Ecuador tiene los superproductos, los superalimentos que en los Estados Unidos se están demandando. Hay una oportunidad gigante para nuestro país que tiene una economía dolarizada, y que como uno de sus principales puntales en este esquema, son las exportaciones y las inversiones. Y son dos cosas que una economía como la de los Estados Unidos, nuestro principal socio, y no digo principal socio comercial, porque es nuestro principal socio en muchos aspectos, y eso lo hemos vivido particularmente este año, el apoyo en la pandemia a todas las necesidades del país, ha estado Estados Unidos con nosotros muy cercano. Aquí en Guayaquil tenemos nuevo cónsul, una persona de primerísima, que tuvo la gentileza, porque es uno de los pocos consulados abiertos a nivel regional, y la gentileza de invitarnos a los representantes del sector privado a conversar en una primera visita en la apertura del consulado aquí en Guayaquil. Entonces, yo me siento totalmente respaldada en este dos vías, como decía, para exportar, pero importar, yo soy industrial, importar materias primas, bienes de capital, insumos, tecnología, pero también tenemos educación, muchas personas que se están yendo a capacitar allá, tenemos turismo, muchos turistas de los Estados Unidos, ahora hay el turismo inmobiliario, las personas que vienen a jubilarse, a vivir en nuestro maravilloso país, y otros espacios que estamos trabajando de forma conjunta con el país cabeza y líder del mundo. Así que sí, me siento muy contenta de que esto se haya logrado con un trabajo, y ahora con usted, pues, allá en Washington, desde ya hace algún tiempito, esto ha sido un caminar que va a hacer ganar, ganar, definitivamente. No, absolutamente, lo que mencionabas, verdaderamente, eso es lo que más ahora necesita el Ecuador al mundo, que sí que lo que necesitamos son los productos que tenemos, porque después de la pandemia, la gente está volcándose a los países donde se generan esa clase de productos alimenticios, orgánicos, mecánicos, y por eso el Ecuador tiene que ser la fuente principal, y eso lo ve Estados Unidos, lo ve muy bien Estados Unidos. Entonces tenemos que mejorar la parte de tecnología, como dices, para dar valor agregado a nuestros productos, y que sean en cantidades más grandes, pero al mismo tiempo con la calidad única que tenemos. Aquí yo lo que estoy haciendo de Lobby, como tú sabes, siempre es con los productos nuestros, las rosas que las quieren muchísimo. Las rosas ecuatorianas no hay como las rosas ecuatorianas, el chocolate nuestro, que también lo piden, los camarones, los langostinos, bueno, sin fin de cosas, y aparte de eso también los productos artesanales. Mira, cuando ven el sombrero nuestro ecuatoriano, es una cosa que todo el mundo quiere tenerlo. La tagua nuestra, los productos que se hacen con la tagua, los tejidos, bueno, yo te digo, es un orgullo poder representar al Ecuador en todo sentido, por su gente, por su riqueza, pero también por la calidad humana que existe. Y ahora en la pandemia se vio eso. Ahora somos el ejemplo de que, verdad, fuimos fuertemente golpeados al comienzo, pero fue el primer país en salir adelante, en poder poner las restricciones necesarias, los protocolos para mejorar. Y aparte, el apoyo que nos están dando Estados Unidos en la pandemia, como decías, con todos los apoyos en la parte de medicina, pero también con los ventiladores que el presidente Trump fue generoso en darnos más de sus 250 ventiladores, también la reconversación que tuvo él con el presidente Moreno, la llamada telefónica para el tema de la pandemia, pero también la parte económica, como tú sabes, pudimos conseguir gracias al trabajo increíble del Ministerio de Finanzas, del ministro Richard Martínez, y del liderazgo del presidente Moreno, y gracias a todo el equipo del sector privado y el sector público, se pudo conseguir, y los países que nos apoyaron, aparte de Estados Unidos, lo del Fondo Monetario, que fue único, un apoyo fantástico de lo que le llaman el exceptional access, el acceso excepcional que lo dan a pocos países, y nos dieron una cantidad muy importante que va a ayudarnos muchísimos, y es, como sabes, ya se supo también que los desembolsos serían este año de 4.000 millones y el próximo año los 1.500 y después los próximos 1.000, pero en una forma muy fácil, porque tenemos cuatro años de gracia, diez años de pago, y con 2.9% de interés. Entonces, todas estas cosas fueron por el apoyo y la credibilidad y la confianza que se ha generado con el Ecuador. Y por eso es que Estados Unidos es un país que tenemos que trabajar conjuntamente, como decía, somos complementarios, lo que nos hace falta es tecnología, podemos conseguirla. Si hacemos un acuerdo comercial, ese sería el enfoque, ¿no? Que no tenemos lo mismo, por eso nos complementamos, y no tenemos que hacer los pedidos cada año para que nos extiendan. En el momento anterior, la TPDA y ahora el SGP. Mira, ahora se extiende el SGP. Ya salió la resolución que se extiende. El Congreso decidió que se extiende, pero se extiende en 16 meses. Entonces, está bien, pero mientras tanto no queremos seguir pidiendo. Tenemos que tener un acuerdo bilateral mutuo, que negociemos lo que queremos a largo plazo para que venga la inversión y generar empleo y trabajo en el Ecuador, que es lo que la gente quiere. Entonces, todo esto de aquí es lo que quería conversar contigo, porque el sector privado y ustedes, la Cámara Industrial, es importantísimo poder trabajar en eso. Y ya estamos empezando, pero queremos conversar más para que la gente conozca. ¿Y quién mejor que el sector privado para que comunique a las personas que no entienden todavía la importancia de acuerdos comerciales? Que vean otros países cómo están. Mira, Chile tiene casi todos los países del mundo acuerdos comerciales. Colombia, Perú, están recibiendo muchísimas inversiones. Panamá, Centroamérica, nos están ganando las oportunidades porque no hay esa seguridad jurídica a largo plazo para que el inversionista tenga la seguridad de invertir, porque los que invierten es para conseguir recursos también, que no puede decirle a una persona invierta y no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, eso es lo que hace falta todavía. Y si tenemos ya ahora toda la parte de largo plazo, mira la importancia del acuerdo que se dio ahora con el Fondo Monetario, que es a largo plazo, que no es para este gobierno. Lo van a ver ahora, por supuesto, pero para los próximos gobiernos ya hay esa estabilidad económica a largo plazo. Nos hace falta la parte de acuerdos comerciales como la Unión Europea, que ya lo tenemos, pero también con los países como el Estados Unidos, que es el primer socio comercial. Justamente, y estoy de acuerdo con usted plenamente, nosotros ahora en esta nueva realidad, fruto de la pandemia, las empresas deben buscar internacionalizarse, no deben tenerle miedo a esa competencia que puede ser con México, que puede ser aprovechando las oportunidades con Estados Unidos, pero muy claros de que ya Colombia y Perú tienen esos acuerdos. Entonces, para Ecuador, tener ese marco de reglas, esa seguridad jurídica también para las inversiones, como usted ha mencionado, es tremendamente importante poder ver hacia allá, poder ver hacia dónde pueden ir nuestros productos. Y usted ha mencionado algunos de ellos, mencionó el camarón, mencionó el cacao, el banano. La industria está encadenada también a estos sectores. Cuando hablamos, por ejemplo, del banano, uno va a una bananera, ve tecnología, ve la industria en los motores, en las bombas, en los plásticos para cubrir y proteger, en los fertilizantes, en los plaguicidas, en los equipos del personal que trabaja allí. En el caso del camarón, la biotecnología, el blockchain, el balanceado. O sea, ahí están todos encadenados y todos necesitamos de ese acuerdo. Por eso, como sector privado, tenemos que trabajar y que la ciudadanía entienda que esto es importante para el Ecuador. Igualmente, usted también ha mencionado, como monetario internacional, pero tenemos como sector privado los brazos privados de los organismos multilaterales que nos están ayudando en estos momentos donde hay problemas de flujo fruto de la pandemia. Por ejemplo, el BID tiene el BID Invest, el Banco Mundial también tiene su rama y los Estados Unidos ha tenido una participación muy activa con una organización que es la DFC, que justamente para el desarrollo desde el año pasado han venido fondos, por ejemplo, para ayudar a negocios vinculados con el liderazgo de la mujer que se han canalizado a través de algunos bancos privados, particularmente Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, para ayudar a desarrollar, en este caso, la participación de la mujer en los negocios. Pero en este periodo están particularmente presentes para las micro y medianas, pequeñas y medianas empresas. Y eso se está sintiendo y ahora pues con ese alivio que vamos a tener en la economía en general, estas condiciones también muy especiales que nos está dando el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver esa recuperación de un problema que no es del Ecuador, es un problema mundial. Aquí, afortunadamente, ya estamos en una etapa de superación, de reapertura, pero si uno ve a Perú, eso todavía no se está dando. Igual Colombia, muy lento. Aquí vemos esa oportunidad y tenemos que aprovecharla ahora más que nunca porque la tenemos a usted en Washington y porque tenemos el apoyo también del sector privado en los Estados Unidos. Nuestras contrapartes, importadores de flores, como usted ha mencionado, de banano, de camarón, de todos los productos ecuatorianos que se están demandando allá, también están muy pendientes del Ecuador y eso yo creo que es importante, como decíamos, también hay el tema de la educación, nuestros migrantes que están siempre activos, siempre dándonos ese mensaje y esa fortaleza al sector privado también acá. Justo, mira, qué bien que mencionaste todos esos temas y especialmente lo del DFC, el Development Finance Corporation, la cooperación financiera para el desarrollo, fue creada especialmente uniendo los diferentes bancos, el que era antes el Exim Bank, aquí se unieron todos para poder desarrollar especialmente, bueno, en los países del mundo, pero en Latinoamérica, en las Américas especialmente para eso y el encargado que es Alan Baller, que sí lo conocieron cuando estuvieron ustedes aquí también, que es una excelente persona, justo él lo que quiere apoyar es el rol de la mujer y estamos hablando muchísimo de la importancia de generar microempresas, medianas empresas donde las mujeres lideren en esto y ese fue el primer desembolso que se dio el año pasado al Banco de Pichincha que fueron más de 100 millones y después también ahora otra vez este año 100 millones al Banco de Pichincha de 95 para el Banco de Guayaquil y están previstos 300 millones más para justamente el desarrollo de esas industrias y comercio para las medianas, pequeñas y microempresas pero también para infraestructura, energías, energías renovables y en esa parte hay que empezar a trabajar en proyectos verdaderamente porque hay mucho más, es muchas más cantidades para las inversiones de infraestructura y de energía entonces tenemos que encontrar preparar bien esos proyectos para presentarlos al DFC y como hicieron con Colombia, miren Colombia dieron 10 mil millones para los próximos 5 años pero era específicamente para cambiar sembras de cocaína a productos que sean que no sean dañinos quiere decir que cambie la forma de la cosecha que se va a dar que no sean para sacar el tema el tema de la droga entonces eso que tenemos que ver qué es lo que nos hace falta yo estaba diciendo por qué no hacemos nosotros algo similar en la frontera nuestra que son lugares que no tienen desarrollo suficiente que hay mucha pobreza y que si es que se para en Colombia la siembra de coca ¿dónde van a ir? van a venir a nosotros entonces tenemos que hacer algo preparar para hacer un plan algo similar de poder sembrar otras cosas y que nos puedan apoyar en esa parte también aparte del tema de infraestructura pero también que sea en el cambio del sistema que tenemos nosotros en la frontera norte del Ecuador que cuando ya hubo el plan Colombia anteriormente ¿qué pasó? el balloon effect le decimos le dieron el terreno a las FARC en ese lugar de 600 kilómetros ¿y dónde vinieron? empezaron a venir al Ecuador entonces ahora tenemos que hacer un cambio también y con el mismo sistema que está haciendo se debe hacer en el Ecuador también entonces esa parte creo que es bueno que ustedes también el sector privado se involucre en encontrar proyectos que se puedan dar en la frontera norte del Ecuador también la buena noticia que le tengo a usted embajadora es que también sé de algunas empresas ecuatorianas ya que están gestionando la exportación industrial o sea ya no sólo los productos primarios o los productos artesanales en estos días han viajado a los Estados Unidos algunas empresas miembros de la Cámara Industria de Guayaquil a nivel industrial de tecnología para incorporarse por ejemplo en proyectos o en insumos para la industria eólica como usted bien decía ahora se está pensando pues en nuevas prioridades a nivel planetario el tema ambiental la generación de energía alternativa y allí por ejemplo la balsa es un producto importante ecuatoriano pero que está anclándose con la industria para llevar ya insumos directamente a la industria eólica y pues eso me llena de orgullo además saber que cuento con usted en la ayuda para poder guiarlos ya la parte práctica digamos partidas arancelarias y todo lo que se viene pero la balsa ha crecido tremendamente en sus exportaciones a los Estados Unidos y es un producto tradicional nuestro así es que yo estoy muy feliz desde el lado de mi sector nosotros como gremios estamos muy activos muy deseosos de continuar apoyando este proceso porque tiene beneficios de innumerables tipos no solo como decía antes no solo es un tema comercial es un tema de inversiones es un tema de tecnología es un tema de turismo sino también queriendo pues que esto nos ayude también al interno a reactivar esta economía ecuatoriana que se merece siempre lo mejor porque nuestros productos son demandados y tenemos una complementariedad con el país pues que es nuestro principal socio de Estados Unidos me encanta escuchar esas buenas noticias y sabes que siempre hablábamos del palo de balsa que es el mejor y es solamente en el Ecuador y es el palo más la madera más liviana por eso lo utilizan tanto en muchos en muchos por eso los aviones utilizaban el palo de balsa no sé ahora qué pero seguramente en muchos muchos productos hay que ponerle esa madera nuestra única así que yo estoy contenta de escuchar que va a haber más inversión en ese sector también y bueno hay tantas cosas de conversar contigo que tenemos podemos quedarnos todo el día pero me están diciendo ya que falta solamente un minuto solamente quería ver el tema el tema que más estás tú como liderando mujer que estás liderando esa cámara tan importante qué es lo que más te interesa a ti ahora por ejemplo qué es lo que ves tú que podría ser algo que podemos apoyar más todavía bueno yo creo que este camino hacia lograr reglas claras comerciales con los Estados Unidos un marco es importantísimo usted nos mencionaba del TIC eso yo creo que son esos hitos que van consolidando esta relación que esta relación siga creciendo que tenga una ruta yo creo que esta ruta no tiene vuelta atrás porque el país entero sabe cuán importante es esta relación que hay que cuidar que hay que valorarla y agradecerla yo tuve una conversación con el embajador de los Estados Unidos aquí en Ecuador él es una persona extraordinaria hay un video de él promocionando a mi país me encanta me encanta y realmente que creo que al final del día el sector productivo el sector privado tiene mucho que agradecer también por lo que ustedes y Estados Unidos están haciendo por el Ecuador gracias ese video es fantástico yo dije al embajador Fitzpatrick le dije la mejor promoción turística con él imagínate un embajador de Estados Unidos haciendo esa promoción es fantástico esa es la relación que tenemos ahora entre Ecuador y Estados Unidos que es única es de amistad es de confianza de amor a cada uno quiere decir que él quiere al Ecuador muchísimo igual que yo también aquí a Estados Unidos entonces esa parte que yo soy la embajadora del Ecuador acá pero también Estados Unidos y él lo mismo es el embajador de Estados Unidos allá pero también de Ecuador entonces esa relación es tan importante eso que genera la confianza y me encantó ver ese video así que bueno te podemos quedarnos hablando pero ya no sé que tienes que cortar gracias Catalina que tengas un lindo viaje yo sé que estás viajando ahora en unas horas y esperemos verte pronto de regreso y espero tenerte aquí en Washington en cualquier momento y hablamos muchas cosas más qué bello escucharte de verdad muchísimas gracias embajadora apenas esto se abra lo más pronto para mí va a ser un gran gusto ir a saludarla personalmente y seguir en estos temas que son vitales para el Ecuador y que ya sentimos esa ayuda que se está dando a nuestro país y al sector productivo que represento también gracias un placer siempre gracias lo que necesiten te quiero mucho cuídate igual acá también gracias embajadora gracias 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 por ver el video.